Tatiana, yo quiero aprovechar para preguntarle si en este momento hay cifras en Bogotá que puedan determinar cuántas personas faltan por vacunar, es decir, cuántos capitalinos en este momento no cuentan ni siquiera con la primera dosis. Juan Carlos, pues según la Secretaría de Salud, el 15% de los bogotanos no ha accedido a la vacunación contra el COVID-19. Hay una mayor preocupación por aquellas personas entre los 20 y 29 años de edad, pues solo el 22% se ha inmunizado. A esta hora nos encontramos desde el Compensar de la Avenida Carrera 68, donde a esta hora hay una larga fila de personas que quieren acceder a la vacunación contra el COVID-19. Lo que dice también el Distrito y la Secretaría de Salud es que se estima que sobre las 5 de la tarde estas filas puedan aumentar debido a que las personas salen de trabajar y tienen como objetivo acercarse. El 85% de la población del Distrito Capital ha iniciado el proceso de vacunación, 70% ya tiene esquema completo. 4.179.000 personas en Bogotá ya tenemos las dosis completas, o de las dos dosis cuando es así, o de la dosis de Janssen que es una sola dosis. El mayor índice de personas que no registra un amplio cubrimiento de vacunación son adultos de 20 a 29 años con un 27,7%. Le siguen personas entre 30 y 39 años con un alcance del 35,9%. Una cara opuesta son los adultos mayores de 60 a 79 años con un cubrimiento de vacunación del 89%, de 50 a 59 años 79,4% y entre 40 y 49 años 63%. La administración distrital reiteró que desde el 30 de noviembre será obligatorio el carnet para menores de 12 a 17 años. En ese sentido, la vacunación avanza de manera positiva. En colegios públicos vamos por encima de 40.000 niños y niñas y en colegios privados por encima de 32.000 niños y niñas. En cuanto a dosis de refuerzo, se han aplicado 153.167. La entidad invita a los ciudadanos que no se han inmunizado a acercarse a los puntos de vacunación teniendo en cuenta que todos los biológicos están disponibles. De igual forma, manifestó que el punto de vacunación del Movistar Arena fue desinstalado.